12 y 22 de la tarde del 15 de febrero, miércoles 15 de febrero del 2023 desde Magdalena del Mar en Lima, Perú, cubriendo en vivo y en directo el paso cenital del sol aquí desde este punto de Magdalena donde ya prácticamente estamos en el momento central del evento mañana es el día central para Lima y Callao, mañana es el día donde se va a dar este evento que solamente se da dos veces al año, una en febrero y la otra en octubre prácticamente ya el tubo casi ya no tiene sombra, apenas un poquito de sombra tiene pero se podría decir que estamos ya propiamente ahora en el momento central del evento saludos también para ASISMED que ellos mandaron el cronograma de lugares donde se va, donde se está, donde se ha dado el paso cenital, donde también se va a dar más adelante los siguientes pasos cenitales del sol en diferentes puntos del Perú y y Gracias por ver el video.